¿Qué onda gente? Este video está patrocinado por RUBET. RUBET es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y también una casa de apuestas deportivas. Además de eso, es el patrocinador oficial de apuestas de atletas campeones como Canelo Álvarez, Charles Oliveira, Brandon Moreno y muchísimos más. Escané el código QR que aparece abajo, ingresá a RUBET.com. Hacé clic en la pestaña de Redimir en la parte superior izquierda de la pantalla y agregá mi código, Ezequiel2022, para obtener acceso instantáneo al programa de RUBET, el cual te da un rateback de autoservicio por todas las apuestas colocadas en RUBET.com. Vamos a la sección de maquinitas e ingresamos a Sugar Rush, mi juego favorito. Apostamos 10 dólares y empezamos a jugar. El resultado fue muy positivo, terminamos ganando más de 50 dólares. Recuerden que en RUBET también pueden depositar usando Bitcoin, Ethereum y Litecoin. No te olvides de usar mi código para obtener acceso instantáneo al programa de RUBET. Y recordá, si vas a apostar a hacerlo de manera responsable, debes ser mayor de 18 años y estar en una jurisdicción legal para apostar. Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Estamos con Pablito Carrosa, ¿qué haces crack? ¿Todo bien? Un placer, ¿todo bien? Como siempre, un placer. Gracias por venir. Gigante, bueno, muchas gracias a vos por recibirme. Sabemos que cada vez faltan menos para el Mundial. Y encima, Boca, Rivers, no están jugando la Copa Libertadores. Entonces hay mucha manija, mucha manija acá en el país. Con la escaloneta, que esto que lo otro. Vamos a hacer un ping pong mundialista. 22 preguntas ahí, dinámico. Vos sabés que yo odio el ping pong porque tirás una y después te arrepentís para toda tu vida, pero no importa. Pero lo hacemos igual. Vamos a ver. Lo hacemos, bueno. Este es el ping pong mundialista, 22 preguntas rumbo a Qatar con Pablito Carrosa. Primera pregunta, ¿quién es tu candidato para Qatar 2022? México. Qué hijo de puta. ¿Por qué? Te conozco. ¿Selecciones europeas o sudamericanas? Sudamericanas. ¿A qué selección preferirías evitar? Alemania. ¿A qué selección te gustaría ganarle en una hipotética final? A Brasil. ¿Perder la final con Brasil o quedar afuera en fase de grupos? Quedar afuera en fase de grupos. ¿Qué selección crees que va a ser la revelación del mundial? Uruguay. ¿Qué selección crees que va a ser la decepción del mundial? Alemania. ¿Qué jugador crees que va a ganar el balón de oro del mundial? Benzema. ¿Qué jugador crees que va a ser el goleador del mundial? Benzema. Sacando a Messi, ¿quién es tu jugador favorito de la selección? De Paul. ¿A qué jugador del fútbol argentino llevarías al mundial? Uf, me agarraste de sorpresa. No, ninguno, están todos bien. ¿Tu máximo ídolo de la selección argentina? Messi. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Menotti o Bilardo? Menotti. ¿Neymar o Mbappé? Mbappé. ¿Mundial cada dos o cada cuatro años? Cada cuatro. ¿Mundial con VAR? ¿Sí o no? No. ¿Cuál fue el mundial que más disfrutaste? El 2014. ¿Y el que más te decepcionó? El 2018. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en un mundial? Maxi Rodríguez Holanda. ¿Y el que más te dolió? El que no fue de... De Higuaín. Ah, Palacio. Bien. La última. Para pensar, ¿qué promesa harías a cambio de que ganemos el mundial? Hago el camino de Santiago de Compostela. 40 días caminando por España. Es una barbaridad, ¿eh? Es muchísimo. Pero la hacemos. Obvio. La hacés, perdón. Perdón, perdón. La hacemos, no. La hacés. Piloto. La hacés. Sí. Bueno, che, Pabalito, muchísimas gracias como siempre. Placer. Gente, ya saben, si les gustó el video se suscriben. Dejamos el canal de Pablo también ahí en la descripción. Hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos.